Amén. 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 Para nosotros adversidad significa camino previo hacia la victoria. Detrás de cada circunstancia amenazante hay un camino de avance, hay una conquista y hay el desarrollo del hombre interior para poder ser aptos para toda buena obra. No te dejes confundir por los tiempos difíciles, no te dejes confundir por las malas noticias, no te dejes confundir por las circunstancias amenazantes. No te van a destruir, te van a promover, te van a ayudar a crecer. Son el trampolín que Dios ha determinado para poder levantarte a otro nivel y darte una gloria superior. Los efectos de los momentos difíciles, de esas dificultades que vivimos, no están determinados por el diablo. El diablo no tiene control de tu vida, ni de tu destino profético. El diablo puede mover sombras a tu alrededor para crear confusión, pero él no determina lo que tú vas a hacer en la vida. Tu vida fue comprada por el precio, la sangre de Cristo. Tu vida ha sido planeada por Dios y el diablo no va a echar a perder lo que Dios quiere echar a salvar. Pero hay una cosa que es importante. Tu primera actitud y tu primera reacción ante una noticia difícil, ante un momento de angustia, va a determinar el efecto de ese momento sobre ti. Tu primera actitud es determinante. Una sola palabra tuya podría auspiciar el proceso del diablo para hacerte daño. Una palabra tuya podría abrir la puerta para que Satanás penetre hasta tu alma con pensamientos destructivos. Una sola palabra. Tu boca se abre para confirmar lo que Dios dice, lo que el hombre dice o lo que el diablo dice. Tu boca es una firma. La Biblia dice que nuestra lengua es la pluma de un ligero escribiente que va pintando nuestra vida. El diablo te pone el ejemplo del cuadro que quiere pintar para ti. Te entrega y te muestra los colores, pero falta el pincel. El pincel es tu boca. Cuando tu boca se pone en sintonía con Satanás, tu vida comenzará a ser víctima de las circunstancias. Pero cuando tu boca comienza a hablar en sintonía con el cielo, las circunstancias tienen que desplazarse. Porque tu palabra puesta en tu boca, agenciada por el Espíritu de Dios, tiene la misma capacidad de la palabra de Dios. Cuando vino aún al huerto del Edén y creó la tierra e hizo todo lo que hay. Todo lo que existe fue producto de la boca de Dios. Y ahora Dios dice que va a poner su palabra en tu boca para que tú puedas transformar el caos en el que vives. Cuando tengas una noticia, cuando pases por una circunstancia amenazante para ti, cuida tu boca. Porque tu palabra determina el efecto de tu aflicción. Una sola palabra es alimento para el alma o una sola palabra es un puñal para mi corazón. Esa primera actitud me pone al frente de la situación. Indica mi palabra y mi actitud que voy a estar o bajo el dominio o en el dominio de la situación. Una sola palabra propia o una palabra de terceros que están a mi lado podría llenarme de fe o podría dejarme sin ella. Una persona que esté a mi lado, a quien le comento lo que me pasa o quien es testigo del momento primero de mi aflicción es determinante. Por eso mira con quien te relacionas. Si te pones al lado de una persona que no tiene fe y te llega una mala noticia, esa persona será usada por el diablo. Para decirte que esa aflicción te va a acabar, te va a destruir, que es lo peor lo que viene y tu fe se irá al piso. Pero si estás rodeado de gente de fe, cuando llegue la noticia difícil, la persona que está al lado te va a decir, Dios está contigo. Yo sé que mi Redentor vive, Él es bueno para siempre, su misericordia. El más grande, el que está con nosotros, que el que nos está amenazando. Basado en eso, vamos a recorrer el pasaje de Job, capítulo 22, versículo 21 al 30. ¿Todos lo encontraron? Ahí lo van a tener en su pantalla. Versículo 21 dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. El resultado de estar en amistad con Dios es la paz. Obviamente, sabemos que la paz de Dios va más allá del entendimiento humano, así lo dice la palabra. La Biblia dice que Dios da una paz que sobrepasa todo entendimiento. No trates de conseguir una paz que equivale a que tú tengas el control de tus circunstancias. Todo está bien, no hay problema, todo está controlado. Esto se llama paz. No, eso no se llama paz. Eso se llama tensa calma. La paz de nosotros los creyentes es que aunque mi pensamiento no lo entienda, yo sé que Dios tiene el control. Yo sé que aunque no vengan amenazas, Dios me está cuidando y si vienen me dará la victoria. Es la seguridad de que Dios tiene el control de mi vida lo que produce paz. Esa paz sobrepasa el entendimiento humano. La paz de Dios está determinada por la palabra de Dios y nuestra actitud a ella, hacia ella. Es decir, tu derrota o tu victoria no depende de que tengas dificultades o no las tengas. Tu victoria o tu derrota depende de tener la palabra de Dios en tu corazón, afianzarte en ella y eso te dará la victoria en todo lo que emprendas. Entonces, dígale que está a su lado, es vital la palabra. No, yo no le dije que murmurara, sino que le dijera lo otro. Es vital la palabra. Eso. Si tomas la palabra de Dios y la pones en tu mente, te dará conocimiento. Si la pones a tus pies, será una lámpara que ilumine tu camino. Si la pones en tus manos, te dará habilidad, productividad y excelencia. Si la pones en tu boca, te dará autoridad creativa y transformadora de tu mundo. Si la pones en los postes y dinteles de tu casa, dice la Biblia, te servirá para levantar una nueva generación. Si sus hijos están viendo todo el día televisión, su generación le pertenece a Spielberg y a Hollywood. Pero si usted pone palabra, su generación será de Dios. ¿Ok? Si toman la palabra de Dios y la compartes con el mundo, llevará salvación a vidas que van hacia el infierno. Pero si tomas esa palabra y la dejas que baje hasta tu corazón, es decir, si meditas en ella de día y de noche, el fruto de esa palabra será paz en tu corazón. No pienses conseguir la paz con que no tengas problemas. Siempre habrá problemas. La paz de tu vida depende de tener la palabra adecuada en tu corazón. Y la clave no es conseguir la palabra para que me ayude. No. La clave es recibir la palabra, anidarla en mi corazón para que cuando venga el tiempo de aflicción, yo tenga la carta adecuada para sacar. Alguien dígame. Tenga la palabra correspondiente que bloquee todo ataque del diablo contra mi vida. Versículo 23. Seguimos caminando. ¿Estamos bien? ¿Me dejan que me quite un ratito el saco? Que hoy está comiendo mucho frío aquí. Esa risa, esa risa te delata. Esa risa te delata. Está bonito. Está bonito para limpiar el carro, dijiste. 23. Si te volvieras al omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de ofir. Escuche lo que dice la palabra. Estamos hablando si usted se vuelve a Dios. El Todopoderoso será tu defensa. Tendrás plata en abundancia. Oiga pues que promesas. Diga conmigo si me vuelvo a Dios. Volver nuestra vida a Dios, más allá de las circunstancias que la vida nos dé. Es confiar a Él nuestra vida, confiar lo que somos. Y esto siempre dará un balance favorable para el que se acerca a Dios. Nadie puede decir, no yo me acerqué a Dios y a partir de ahí mi vida fue mal. Nadie puede decir eso. Yo le puedo creer, si usted me dice que se acercó a Dios y a partir de ahí el camino fue más duro. Yo le puedo creer, porque como le decía, creo que era a Adriánita ahora, le decía, para un no creyente las cosas son fáciles, para un creyente las cosas son difíciles. Porque el fruto del no creyente es para llevarlo al infierno, mientras que el fruto de nosotros es para traer gloria. Por eso se trabaja más duro, por eso se ora más duro, por eso para otros es más fácil, por eso otros lo hacen tan sencillo y usan mecanismos que nosotros nunca haríamos. Ellos hacen el del trabajo chueco, ellos pagan por aquí, ellos mueven por allá, ellos mienten, ellos engañan para lograrlo. Para ellos es más fácil, para nosotros es más difícil, porque la gloria que se agolpa de nosotros es diferente. Dios va a hacer una cosa muy grande con tu vida y con tus generaciones. Le doy el aplauso al Señor. Volverse a Dios trae edificación. Eso dice la Biblia, serás edificado. Es decir, una persona que se vuelve a Dios comienza a ser construido a la imagen de Dios. Su vida se ve diferente. No estoy hablando de que aprende la cultura evangélica para parecer diferente, no hablo de eso. Hablo de que su vida es diferente, que en su relación como esposo, como esposa, se ve diferente. Como padre es diferente, como empleado es diferente. Si a ti no te está pasando, es porque tú no te has acercado a Dios. Debe ser un asunto natural. Volverse a Dios dice ahí, en el pasaje, que alejaremos la aflicción de nuestra tienda. Hermosa palabra para definir el hogar. Volverse a Dios, aleja de tu casa y de tus generaciones la aflicción. Cuando te vuelves a Dios, tú sabes que tus generaciones están guardadas por Dios. Te repito, no significa que no van a venir aflicciones, pero significa que las aflicciones no van a destruir los propósitos de Dios con los tuyos. Volverse a Dios no solo traerá abundancia, sino que hará que abunde lo mejor. Dice que habrá más oro que tierra. Porque hay gente que quiere abundancia. Unos quieren abundancia de tierra, otros quieren abundancia de oro. Aquí en el pasaje, proféticamente, no está hablando de las dos cosas. La tierra hace referencia a lo terrenal, aquí a lo humano. Mientras que el oro hace relación al cielo, a las calles de oro. Cuando tú determinas seguir a Dios, tu vida va a tener más oro que tierra. Es decir, más del espíritu que de la tierra. Más de Dios que del hombre. Más de la gloria que de lo humano y terrenal. Es por eso que quienes luchan por tener cosas de la tierra, es porque están despreciando el oro del cielo. Ellos quieren que les den el oro del cielo en una moneda de cambio en la tierra para obtener sus caprichos terrenales. Ellos abominan a Dios, ellos aborrecen la santidad y el amor de Dios. Pero desean que Dios les coste sus sueños terrenales. No se trata de llenarte de cosas en la tierra. Se trata de tener en la tierra lo que te ha dado el peso del cielo que hay en ti. El oro del cielo, la gloria de Dios en ti. De eso se trata. Volverse a Dios incrementará tus riquezas. Y no estoy predicando el mensaje de prosperidad. Estoy hablando del resultado que dice la Biblia. Una persona que se sujeta a Dios, está determinada por el cielo a abundar en riquezas. Va a ser más próspero. Va a ser más efectivo en la consecución de sus recursos. Tiene un espíritu superior, dice la Biblia. Tiene la mente de Cristo. Tiene habilidades que otros no tienen. Por eso va a rendir más. Por eso va a tener un mejor rendimiento en su trabajo. Por eso su jefe lo va a querer promover. Y por eso él va a aprender por relación con Dios. Cómo administrar, cómo ser fiel, cómo manejar sus finanzas. Y eso desarrollará obligatoriamente abundancia y prosperidad. Obligatoriamente. Volverse a Dios convertirá a Dios en la defensa de tu vida, de tus generaciones. Ante todo adversario que se levante. Si te vuelves a Dios, Él va a responder por ti. Él va a pelear por ti. ¿Alguien más? Dígame. Versículo 26, 27. Porque entonces, te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, Él te oirá y pagarás tus votos. Poner a Jesús como base de nuestra vida. Convertirá su amor en la razón de nuestro deleite. Porque todos tenemos diversos deleites. Pero la razón de nuestro deleite debería ser Jesús. Nuestro principal deleite debería ser Él. Cuando logremos entender que Él es nuestro principal deleite. Caminaremos por la Biblia impermeabilizados contra los ofrecimientos del mundo, del diablo y de la carne. Escúcheme lo que le estoy diciendo y lo que Dios le está hablando. Toda debilidad ante la tentación solo demuestra que no le hemos dado a Jesús el puesto para que Él nos llene con su deleite. Y no es que Él no nos quiera dar otros deleites. Él nos da otros deleites. Pero el principal deleite debe ser Él. Como a ustedes les gusta que yo les hable de una forma tan gráfica, lo voy a hablar de forma gráfica. Yo me deleito en mi mujer. Su deleite para mí es una bendición de Dios. Es un regalo que Dios me da. Parte de la bendición de Jesús jamás traicionaría a Jesús por el deleite con mi mujer. Eso le asegura a Jesús que Él es el primero en mi vida. Y eso me asegura a mí que Dios me mantiene el deleite bien y en buenas condiciones. Porque no riñe contra Él. Alguien dígame. Pero cuando tenemos deleites que desplazan a Jesús de tu vida allí. Tu deleite se vuelve un enemigo de Jesús. Y a partir de ese momento se abre puertas para aflicciones de tu corazón. Que no te las enviará Dios. Que las construirás tú mismo por tu preferencia de deleite humano. Te digo así. Diga conmigo a Chachay. Confiar nuestra vida en Jesús. Le da a nuestra relación con Dios. Un nivel de cercanía especial y con ello. Nuestra oración tendrá resultados más efectivos y poderosos. Noten que no estamos hablando de ir a una iglesia o pertenecer a una religión. Estamos hablando de relación íntima con Dios. Versículo 28. Determinarás a sí mismo una cosa. Y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Poner nuestra confianza en Jesús. Trae determinación. Trae a tu vida estabilidad y firmeza. ¿Cuál es el resultado de una persona con determinación? De una persona estable. De una persona firme. ¿Sabe cuál es el resultado? Que va a resplandecer sobre él la luz de Dios y sobre los tuyos. Uno de los grandes problemas de nosotros los hispanos es la inestabilidad. Y los evangélicos encontramos en la fe una gran excusa para ser inestables. Todo lo abandonamos a la mitad sin pelear. Levantando un nuevo sueño de que Dios hará algo mañana. ¿Y por qué no peleas por lo que tienes hoy, cobardón? ¿Por qué no veas y peleas por lo tuyo hoy? Tu inestabilidad deja a Dios sin base para ayudarte. Porque Dios tendrá que estar inventando una bendición todos los días. Y Dios no es hispano. Dios es Dios. Dios traza un camino de gloria para ti y Él espera que tú camines por Él. Sin importar lo que se atraviese en el camino. Sin importar tu estado de ánimo. Sin importar los enemigos que se levanten. Sin importar los miedos que te lleguen. Sin importar que todos los que están haciendo lo que tú haces ya hayan fracasado. Dios necesita persistencia. Esa persistencia se hace por la fe en Él. Y a través de la fe tú vas a conquistar lo que Dios determinó para ti. Tú no puedes ser un cristiano aguachento, aguado. De esos gelatinosos que cualquier cosa lo hacen devolver y buscar otra ruta. Nosotros no tenemos rutas alternas. No tenemos plan B. El plan B de nosotros es la muerte. Porque el primer plan es el único, el que viene de Dios. En Él nos moriremos. Por Él lucharemos. Y en Él conquistaremos lo que Dios ha determinado. Versículo 29 dice Cuando fueres abatido Diga conmigo eso, abatido Dirás tú Oiga Cuando fueres abatido Ahora le explico qué es el abatimiento Dirás tú Enaltecimiento habrá Y Dios salvará al humilde de ojos Él libertará al inocente Y por la limpieza de tus manos Este será librado Oiga esto Cuando haya abatimiento Mire lo que dice un hijo de Dios Enaltecimiento habrá Eso traducido al idioma mío Significa cuando venga un problema Algo bueno viene Algo está cociendo el cielo para mí Algo está planeando el cielo para mi vida Algo grande viene Si me están amenazando Si estoy sintiendo temor Si estoy sintiendo paso de animal grande a mi alrededor Si estoy sintiendo que soy muy débil para lo que viene Si estoy sintiendo que no puedo Significa que algo muy grande Dios está haciendo Enaltecimiento habrá Dios me va a enaltecer Mi debilidad terminará mostrando La grandeza de Dios para mi vida Por eso hijo Tienes que estar confiado e inseguro Cuando vengan las dificultades Es porque Dios está planeando Algo grande para ti Dale un aplauso a tu Dios La condición de estar protegido por Dios No nos exonera del abatimiento No es que porque ahora tú eres hijo de Dios No a mí no va a pasar nada Dígale que está a su lado con cariño Dígale sueñe papito Si es mujer le dice sueñe mamita No Tener a Jesús de nuestra parte No significa que no tendremos abatimiento Porque Job descubrió Que el abatimiento Es el paso para ser enaltecido Si no tuviésemos abatimiento No habría exaltación de Dios Para nuestra vida ¿Qué es el abatimiento? Veamos que es el abatimiento Ok El abatimiento técnicamente es La falta de energía La falta de fuerza o de ánimo A causa de una desgracia O de un aparente suceso negativo Esa palabra abatido Se usa mucho en las En las páginas judiciales De los periódicos Y el ladrón fue Abatido por la policía ¿Qué significa? Lo mataron Porque el abatimiento Tiene como objetivo Matarte Y si el abatimiento Es del alma Te quiere matar por dentro Te quiere dejar inoperante El abatimiento Tiene como objetivo Robarte la energía Robarte la fuerza Y dice la Biblia Dice el significado Robarte el ánimo La estrategia del enemigo Es abatirte ¿Qué es abatirte? El diablo desea Robarte el ánimo Robarte la fuerza Para tú enfrentarlo Para que tú puedas avanzar Para que tú lo puedas vencer El diablo dice Si logro abatirlo Le quito la fuerza espiritual Que tiene Si logro tocarle Su estado de ánimo Lo convierto En un gusano De la tierra Y no en un hijo Poderoso de Dios Es una guerra Donde el verdadero Objetivo del diablo No es lograr Lo que él te está poniendo Como una amenaza Escucha hijo Abre el entendimiento Espiritual Es una guerra Donde el objetivo Del diablo No es Dañarte con lo que Está amenazándote No La amenaza Que él te hace Es solo una excusa El verdadero objetivo Del diablo No es dañarte Con lo que te está amenazando El verdadero objetivo Del diablo Es sembrar En tu interior Semillas de miedo Cobardía E inseguridad Aparece un problema Y ahora que voy a hacer Señor Ayúdame Señor Sácame este problema Yo te lo pido Ok El diablo dice Ah que lo saquen Del problema Ni me va Ni me viene Lo que yo necesito Es que este cristiano Se acobarde Ponga en su corazón Temores Y miedos Entonces vamos a hacer algo Aunque yo sé que Dios Lo va a sacar De la atolladera En que yo lo he metido Voy a tratar De que la atolladera Le dure lo más posible Para lograr Que la circunstancia Logre penetrar Si la palabra de Dios Penetra hasta las Hasta los tuétados Y parte Yo ahora quiero Que mi maldad Y mi señal De inestabilidad Penetre hasta el fondo Del alma De este creyente Hasta que él logre Tener desconfianza En Dios Porque una vez Que lo tenga Con desconfianza Le quito la fuerza Le quito el ánimo Le quito la fe Y con eso Le puedo quitar Más de lo que Le estoy amenazando Quita ¿A quién está entendiendo eso? No podemos ser Tan niños En la fe Que el diablo No me quite esto Quítame lo que quiera Pero no me quite la fe Espíritu noble Le me sustente Así decía El salmista La meta del enemigo ¿Sabes cuál es? Minarte Ablandarte Llenarte De temor Satanás Sabe Que la victoria Es tuya Él ya lo sabe Él sabe Él es un perdedor Él sabe Que tú le vas a ganar Pero Él necesita Que tú Desconfíes De Dios Él necesita Que tú te rindas Él necesita Que tú desistas Él necesita Que tú cambies De camino Él necesita Que tú busques Una salida alterna Porque así Te va a robar Lo que Dios Ha determinado Usted lo debe Haber notado En su vida Ante cada dificultad Siempre aparece Con la dificultad Una opción Una solución Fácil Esa 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 Y por eso Las iglesias evangélicas Se llenaron de un montón de gente Buscando paz sin gloria No vivían la vida No enfrentaban nada No ganaban nada Para no perder nada Por eso nunca ganaron nada Mientras que la generación Que Dios está levantando Es una generación fuerte Una generación que enfrenta Una generación que no le retrocede A nada ni a nadie Al único que le retrocede Es a Dios De lo contrario Para adelante Sabiendo que Dios Da la victoria El diablo Quiere dañarte el ánimo Diga conmigo Dañarte el ánimo Usted notará Que Jesús Antes de declarar Un milagro A la gente Cuando le presentaron Gente con problemas Antes de orar Por ellos Él Recalcó Una frase Y dijo siempre Ten ánimo En otros casos No pierdas el ánimo Porque Jesús Sabe que la estrategia Del diablo Con un enfermo No es matarlo Simplemente Sino robarle el ánimo Es más El tiempo De duración De la enfermedad Determina A sí mismo Cuán fuerte Y profundo Está siendo el desánimo Porque una vez Que el cristiano Se anima a creer El diablo Tiene que animarse A huir Alguien dígame Alguien dígame Cuando tú Pierdes el ánimo Eres abatido Te haces frágil Te haces débil Caes en las manos De tu enemigo Y de las circunstancias Satanás No tendrá problema En desaparecer Tus circunstancias Mientras mantenga Un efecto De temor En tu corazón Un efecto De indecisión Y de inseguridad Ustedes todos Me escuchan Que siempre me despido Con la misma frase ¿Cómo me despido yo? Ánimo Pastor ¿Qué dice ánimo? Ah porque yo tengo Un maestro Mi maestro Llamas Jesús de Nazaret Siempre le dijo A la gente Ánimo Así que cuando usted Me escuche Que yo le diga Ánimo No crea que le estoy Dando una frase Retórica De Rubén Quijano Le estoy diciendo Que no te falte La fuerza Para lo que viene Que ante cada circunstancia Difícil Tengas el pesito Espiritual La fuercita Por allá Donde usted sabe Para aguantar Alguien diga Ven Hay gente Por el contrario Que es instrumento Del diablo Son especialistas En desanimar Hay gente Que usted la saluda Y ya lo desaniman ¿Cómo está? Ahí vamos La lucha ¿Cómo vas? Regular Tres cuartos Vamos a comprar El carro Para el evangelio Cambia Uy hermano Si se choca Diga Diga que está A su lado No, no No me desanimes Cuando tú me escuches Darte ánimo Hijo Entiende Lo que Dios Está tratando De decirte En tu ánimo Está tu fuerza Está tu victoria Vamos al salmo Cuarenta y dos Estamos hablando Del abatimiento Versículos cuatro El cinco Me acuerdo De estas cosas Y derramo Mi alma Dentro de mí Oiga De como yo fui Con la multitud Y la conduje Hasta la casa De Dios Entre voces De alegría Y de alabanzas Del pueblo En fiesta Escúcheme esto Los salmos Cuarenta y dos Y cuarenta y tres Son un solo cántico Partido en dos Ese salmo Esos dos salmos Esos dos cánticos Cuarenta y dos Y cuarenta y tres Es el cántico De alguien Que conoce Y ha vivido El abatimiento Y este hombre Dice Que se acuerda Cuando él Conducía gente Hasta la casa De Dios Para alabar Y para gloriarse Fabuloso Eran tiempos De estabilidad Espiritual Es que una De las torturas Del abatimiento Es recordar Nuestros mejores Momentos de fe Nuestros momentos De más efectividad Y espiritualidad Para una persona Abatida Cuando recuerda Lo que Dios Algún día hizo en él No lo alienta A pelear Sino que lo vuelve Más gallina Lo llena De vergüenza Espiritual Por no estar Al nivel De lo que Un día Predicó Imagínate Yo cojo Este Lo conozco En la calle Hola Entrégate Al Señor Ven para la iglesia El Señor Te ama Y lo traigo Aleluya Y este hombre Viene Y yo Fuerza Y viene Y viene el momento Crucial Y el diablo Me ataca Y ahora Cuando lo voy a ver Soy yo el que estoy Caído Yo hermano Como está Me dice Ánimo Ahí vamos Entonces digo No, no voy a la iglesia Aunque me da pena Que este A quien yo le di fe Me ve ahora sin ella Y esa es la estrategia Del diablo Eso es orgullo Religioso Porque el que Este firme Cuide que no caiga Y los que Estamos firmes Es por pura Misericordia Y gracia de él No tenemos Nada diferente Es lo mismo Usted y yo Tenemos la misma Naturaleza caída La gran diferencia Es que A veces Unos están arriba Otros están abajo Pero todos estamos peleando Alguien dígame Alguien dígame El orgullo religioso Quiere que alguien Que un día Mató gigantes Sea visto Como un derrotado Frágil Y desanimado Si tú un día Mataste gigantes El diablo Quiere exhibirte Derrotado Porque no es lo mismo Ver derrotado A un sobreviviente De una guerra Que no mató a nadie Que ver derrotado A alguien Que mató gigantes Eso Causa conmociones En la gente No es lo mismo Que caiga un hermanito Que dice No yo estuve yendo A esa iglesia Pero no me gustó Ok A que vean Un pastor caído Opa eso si daña Uy El pastor Que era poderoso Que yo lo veía Y ahora No está rumbeando Eso mata Eso destruye la fe Entonces el diablo dice Necesito que este personaje Golpearlo duro Para poder dañar A otros A los que un día Fueron levantados Por él o por ella Estos salmos Fueron escritos Por los descendientes De Coré Están hablando De los 42 y 43 Y se lo escribieron Para David Para el rey David Para un hombre Que había matado Al gigante Goliat Todos conocemos La historia ¿No? David se enfrentó Un día Haciendo un niño A Goliat Y cuando Goliat Salió para matarlo Un gigantón El muchacho Se quitó Todo lo que le había puesto Saúl Porque él dijo Ah yo no sé Pelear con esta vaina A mí me gusta Caucherazos Eso es una vaina Yo no sé manejar eso A mí no me vengan Con teología Y todas esas vainas Que el libro de teología Yo necesito de fe Alguien digame Eso que título De que pastor Y que arzobispo Que eso no me sirve Yo necesito de fe Para enfrentar a mi enemigo Alguien digame Y el muchacho Sale Y le dice Al gigante El gigante se enoja Y dice Me tratan como un perro Sáqueme un hombre Y el muchachito Le dice Unas palabras Maravillosas Le dice Tú vienes a mí Con espada Lanza y jabalina Yo voy a ti En nombre de Jehová De los ejércitos Y se envejucó Más el gigante Y dice Que el muchacho Todavía era más cariador Le dijo ¿Sabe qué gigante? Coja la suave Take it easy my friend Que ahora mismo Le voy a meter Una pedra en la cabeza Y con su espada Le voy a cortar la cabeza Y cálmese mejor Se enfureció el gigante Y efectivo El muchacho lo mató Un vencedor de gigantes También se abate También siente temor También siente opresión No te dé pena Sentirte abatido Porque también Los que matan gigantes Tienen tiempos de duda Tienen tiempos de temor ¿Sabe qué le dijo Él al gigante? Él al gigante Le dijo No necesito tu espada Tú vienes a mí Con espada y jabalina Yo te voy a matar Con tu propia espada Eso dijo ¿Valiente o no? Registre la Biblia Verá que cuando iba Huyendo un día David Se fue y se preguntó ¿Qué tiene aquí? Tenemos la espada De Goliat Y él dijo Y él dijo Ninguna mejor que esa Pase me la hiciera O sea que lo que no le servía En ese día Ahora sí le servía Porque es que Alguien que mata gigantes Sigue siendo un ser humano Sigue teniendo fragilidad Y debilidad Tú no puedes ser tan exigente Con cosas que no debes exigirte Tú debes ser exigente Con tu rigurosidad Para obedecer a Dios Pero no debes ser tan exigente Con tu naturaleza Que te hace débil Tú un día estás arriba Y matas gigantes Al otro día Puedes estar muerto de miedo Pero sigues Dios Estando contigo Y te sigue ayudando Alguien diga Amén Y te va a levantar Y te va a dar una nueva victoria Alguien diga Amén Un vencedor de gigantes Siente y percibe Debilidad y temor La diferencia Es que El vencedor de gigantes Busca su solución Y su ánimo En el lugar adecuado En el salmo dice Que iba a la presencia de Dios Cuando te sientas débil Y el diablo te diga Ay no es que mataste Tanto gigantes No es que evangelizabas Tanto en el evangelio Cambia Ay Y ahora ve como te veo Ratoncito de laboratorio Usted coja su miedo Su desánimo Y su angustia Y le dice al diablo Ya vengo Y se mete a orar Y le dice a Dios No le ponga a decirle Tonterías evangélicas Aleluya Santo No le diga Eso Usted dígale Aquí está su vencedor De gigantes Vuelto un ratón Llego de miedo Ayúdeme por favor Y sabe que va a ser El estado postre de tu vida Será mayor que el primero La gloria que vendrá Será más grande Un vencedor de gigantes Jamás se queja Ante los hombres Un vencedor de gigantes Presenta su corazón Contrito y humillado Ante Jehová De los ejércitos No ante los que limpian Las espadas Y las jabalinas ¿Alguien está entendiendo eso? No estoy diciendo Que usted no busque ayuda espiritual Búsqueme a mí Para eso estoy yo Yo le doy ánimo Pero no ponga a quejarse A los hombres Mano Esto está muy duro Y entonces sacan La frase religiosa Para dársela de espiritual Es Ayúdeme a llorar Y en verdad Le está diciendo Ayúdeme a llorar Y a ver si levanta Un poquito de lástima No, no, no Diga, diga lástima No, diga lástima El diablo Que no se puede arrepentir Diga así Diga esa frase De alta filosofía Esquinera Diga lástima El diablo Que no se puede arrepentir Lástima El diablo Que no se puede arrepentir Pero un 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 hombre Que mata gigantes Una mujer Que ha destruido gigantes No puede Proporcionarle Lástima a nadie Se va ante Dios Le llora a Dios Le clama a Dios Gime ante Dios Y quédeme No levanta de ahí Hasta que no esté bien Pero no ante los hombres Los hombres no te van a ver destruido Los hombres van a ver La gloria de Dios en ti Tú eres portador De una gloria Vete a la presencia Arregla con tu Dios Repon tu fuerza Gana tu ánimo Restaura tu fe Y sal a vencer Que cuando salgas de allá Saldrás más fuerte Quienes predicamos la palabra Estamos sujetos a debilidad Nuestra fragilidad Nos hace un blanco Perfecto para el enemigo Pero si un día Tuviste la gloria Esa gloria sigue en ti Escúchame lo que yo le digo La Biblia lo dice Que los dones son irrevocables Dones y llamamientos Son irrevocables Eso no es una seguridad Para que usted Peque y vea como le dé la gana No Si usted renuncia al don Y renuncia al llamamiento Pues usted es preciado Hacedor de la vida Ese es su problema Pero si Dios A usted lo llamó Y Dios lo dotó Esa dotación está ahí Cuando usted desea Volver al camino de Dios La gloria lo va a estar esperando No tiene que empezar A ver Señor Que hago Ayúdame Nada Usted solamente tome El lunch Como hizo Como hizo David Se vaya a llevarle a los hermanos Haga lo que tiene que hacer Que Dios se va a aparecer Y le va a dar el respaldo Para matar a su gigante Usted no tiene que hacer nada raro La gloria de Dios está sobre ti Si estuvo en ti Permanece en ti Solo hay que activarla A través de la humildad Y a través de una relación Intima con Dios Donde te hiciste grande Un día Allí te está esperando El mismo Dios Para levantarte No te va a levantar En los palacios Del rey Saúl Te está esperando Un gigante Que te recuerde Lo que tú puedes hacer Creyendo en Dios Es por eso Que lo que hoy Te amenaza Es lo que te va a levantar Porque Dios sabe Que tú eres grande Es ante gigantes Que tú Ante circunstancias pequeñas Te doblegas Y te vuelves un evangélico más Pero Dios sabe Yo a este hombre A esta mujer Le pongo un gigantón Al frente Y él es capaz De quitarse las corazas Y de desafiar Al que sea En mi nombre Entonces Dios dice Póngame la circunstancia Que yo sé que se levanta Y el ángel le dice Pero como pobrecito No pobrecito Si fuera hijo suyo Le dice al ángel Es hijo mío Yo sé que Que genes tiene adentro Yo sé de que es capaz Y yo sé lo que lo toca A él Cuando yo le toco Y sabe que está Que está grande El toro Él sale a darme Una buena faena Alguien dígame Esos son los hijos de Dios Nunca olvides Que el estado postre De tu vida Será mayor que el primero Vamos al versículo 5 ¿Por qué te abates O alma mía Y te turbas Dentro de mí? Esperen Dios Porque aún he de alabarle Salvación mía Dios mío Esta pregunta Es sinónimo De reacción Note la pregunta ¿Por qué te abates Alma mía? Mire este es un hombre Que ha matado gigantes Y ahora está abatido No es que le están contando Es que él está abatido Y apenas se abate Y recuerda Y dice Uy cuando yo llevaba Cuando yo maté a Goliat Cuando la gente Se inspiraba con mi vida Oh eso fue años atrás Y apenas Él comienza A sentirse una cucaracha Hace lo correcto Va a la presencia de Dios Y cuando va a la presencia De Dios Le dice a su alma ¿Por qué te abates Alma mía? ¿Qué es abatimiento? ¿Perder la fuerza? ¿Perder la fe? ¿Perder el ánimo? ¿Por qué pierdes El ánimo Alma mía? Si cuando matamos a Goliat Nada hicimos tú y yo Todo lo hizo él Hoy también Vamos a salir De esta dificultad Porque el mismo Dios Que nos dio a Goliat Nos va a entregar Este otro gigante Que tenemos al frente Alguien dígame El mismo Dios El mismo Dios ¿Por qué te abates Alma mía? ¿Por qué te turbas Dentro de mí? Porque la acción Del diablo Es turbarte adentro Dañarte adentro Crear dentro de ti Temores Que te hagan inoperante El versículo 42 Del 7 al 11 Dice así Se lo leo Dice Un abismo Llama a otro A la voz De tus cascadas Todas tus Tus ondas Y tus olas Han pasado Sobre mí Pero de día Mandará Jehová Su misericordia Y de noche Su cántico Estará conmigo Y mi oración Al Dios De mi vida Diré a Dios Roca mía ¿Por qué te has Olvidado de mí? ¿Por qué andaré Yo enlutado Por la opresión Del enemigo? Como quien Hiere mis huesos Mis enemigos Me afrentan Diciéndome cada día ¿Dónde está tu Dios? ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Sabe que es lo más cruel? Que se lo dice la gente Que uno más ama Los familiares ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está cristiano? ¿Dónde está? ¿Dónde está iglesia? Yo nunca voy Y vea cómo me va Claro Usted nunca va Y vea cómo le va Lo que pasa es que Usted no sabe Pa' dónde va usted Y pa' dónde voy yo A uno le puede ir bien Cuando va pa' un abismo Siga Pero Yo prefiero Que me vaya mal Cuando yo sé Que el camino Es duro Pero yo sé Pa' dónde voy Yo sé que al final Hay una oasis Y allá me van a recibir En gloria Yo lo sé Yo sé que estas circunstancias Del camino Son momentáneas Pero el final Será de paz y tranquilidad Yo lo sé Cuando dice ahí Un abismo Llama a otro abismo La parte técnica De ese abismo Es el concepto De vacío Un vacío Llama a otro vacío Y la física Por algo Enseñan a uno En el colegio Que la física La física Enseñan a uno Que todo vacío Tenía aire Que algo vacío Para que estuviera vacío Había que quemarle El aire Que estuviera adentro La palabra aire Traduce igual neuma Que es aire O espíritu Un vacío Llama a otro vacío Un espíritu Llama a otro espíritu Cuando estés En tu aflicción Deja que tu espíritu Llame al espíritu De Dios Entra en una comunión Íntima con él Deja que en tu vacío Espiritual Él venga a llenarlo Deja que en tus dudas Él sea el que te fortalezca Deja que en tus temores Él sea el que te dé La valentía Es en la intimidad Con Dios Donde retomamos La fe Retomamos la fuerza El aliento Es en su presencia Donde retomamos El ánimo Para vencer Esa es la clave Que tenemos Para poder vencer Por eso La clave de Satanás Es impedirte Orar Cuando vas a orar Suena el teléfono Suena el whatsapp Y como voy a dejar A Florinda Sin contestarle Le da dolor de cabeza Le da ganas De ir al baño Comenzó la película Le da sueño Mire yo he hecho El experimento A usted le ha pasado Tal vez el más pecador Aquí soy yo Es el único que me pasa Pero momentos de oración Digo Tengo demasiado sueño Hoy no voy a orar Señor tú me entiendes Y no oro ¿Sabe qué? Me quedo despierto Y me pongo a estudiar Y ahí si no me da sueño Porque el diablo sabe Y dice Que estudie Que llene la cabeza De cucarachas Con tal de que no suba Nada al cielo No, no voy a llorar Voy a cantar De Marco Tu fidelidad Ahí estoy En el espíritu No, no, no Esa canción Está buena Por otro momento Pero eso no se negocia Marco No reemplaza a Dios Deje lo que cante Dice el diablo Deje lo que cante Desentonado Que los ángeles Tapan los oídos De ver como canta Pero que no lo dejen Orar Porque si ora No vuelve pedazos Dice el diablo Si ora Detiene la presión Que le estoy ejerciendo Si ora Me quita los aliados Si ora Me destruye el plan Para acabarlo a él Por eso el diablo Impide que tú ores Y por eso también Impide que te congregues ¡Ey! No denme un dampen Me adelantado Que no me han dado nada Un dampen Digan a ya ya El diablo dice Necesito que no vaya A la iglesia Porque hoy He preparado Una bomba Molotov Para levantarlo Dice Dios Lo que le he puesto A papá En esa boca Es una palabra Que lo va a levantar Exacto lo que necesita Por eso te pasa Lo que te pasa Porque Dios está Hablándome en secreto A mí Y Dios me da la palabra A veces me lo voltea Los mensajes Por ahí No por allá Es que no son hijos suyos Son hijos míos Caramba No es su palabra Es la mía Y Dios le prepara Una bomba Una bomba Para levantarte ¡Pum! Y enseguida Comienza el diablo A trabajar ¿Cómo hago Para que no vaya? ¿Cómo hago Para que no vaya? Uno Te invito Para que vamos A un barbecue Siga asando la carne Mientras la carne Suya siga creciendo Usted va perdiendo Del espíritu Pastor O sea que es pecado Ir a barbecue No es pecado Hacerlo sin mí Por molestar Por molestar Por molestar Es un chachiste malo No, no Lo que sí es pecado Es desplazar a Dios Por cualquier cosa Porque el diablo Sabe que en el barbecue Te vas a distraer Por fuera Pero adentro Sigue el abatimiento De la angustia De la falta de ánimo De la falta de fuerza De la falta de fe El diablo dice Dejelo que coma Toda la carne Y la pase Delicioso el domingo Que yo me encargo Que el lunes Se levante Como una cucaracha ¿Se parece a algo Que les ha pasado A alguno aquí? ¿O por ahí? El cristiano dice No, yo no voy a dejar De congregarme Dígan amén Yo hay cristiano Aleluya Santo Voy a ir Ahí mismo Pum Le dice el esposo ¿Qué te pasa amor? Me ha entrado Como un dolor Por acá ¿Qué tiene mi amor? Dolor Estoy maluquita Vamos a ver Vamos a orar En el nombre del Señor Y la esposa Le dice Si llore pues Y entonces Él dice No vamos a ir A la iglesia No estoy Como maluquita Y además Ahora es el partido De la Eurocopa Ok Vamos a pedir Al Señor Padre Sánala Acueste mi amor Se perdieron Se perdieron la palabra Muchas veces El dolor Se les va Cuando ya pasaron Las once Ya no pueden Llegar a la iglesia Ya está mejorcita Estoy mejorcita Vámonos Pujalmolo un rato Ok Sin saber Que el diablo Está robándote Dios quería animarte Levantarte la fe Tú no necesitas Distraerte De un ataque Demoníaco Tú lo que necesitas Es enfrentarlo Y ganarlo La distracción No es un recurso Para ser irresponsable Ante los retos De la vida La distracción Es un deleite Que tú necesitas Para poder ganar Paz en tu corazón Estar con tu familia Pero no puedes Dejar a Dios A un lado Que es el que te da La fuerza Para salir adelante Sin contar Con el amigo Que llama Ya voy para allá Ya voy Ya voy Recuerde que yo No soy canadiense Yo no tengo que avisar Para ir a su casa Allá le caigo Si usted un día Le dice No, no, no A mi casa Vas a venir Pero cuando yo pueda Ahora no Porque voy para la iglesia Ah vos tan religioso Y vos tan cansón Ni tan mal educado Te espero a las cinco Si te gusta Y si no Bye bye Charlie Porque cuando esté En aflicción Vos no vas a hacer Mi ayuda Porque cuando trate De levantar mi vida Vos no vas a hacer Mi soporte Porque no me brindas Cuatro cervezas Y una carne Eso no va a libertar No me va a libertar Ni va a libertar Mi generación Y alguien Dígame Hasta que no Hagamos eso No nos creerán Que venimos De parte de Dios Van a pensar Que somos una religión Más mediocre Y pequeña Sin fortaleza espiritual Y solo cuando Hagamos eso Ellos sabrán Que nos tendrán Que respetar Y sabrán Que somos la solución Para la crisis De ellos Hay momentos Donde los ataques Vienen de todo lado Es un ataque Diabólico Inclemente Amenazante Que trata De abatirte Te molesta una cosa Te molesta la otra Te molesta aquello O lo otro Y parece Que pasa Me están dando Por toda parte Que me vieron De pereboxeo Parece que Las aflicciones No terminaran Se encadenan Unas con otras Mira voy a contar Un testimonio Mi segunda hija Se casó hace poco Fui a Colombia A casarla Ella es una muchacha De 24 años Su esposo También un muchacho De 25 Me dice La semana Antepasada Me dice Papi Jonathan Se siente mal Y tocó Que llevarlo Al 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 hospital Le hicieron Un examen Le sacaron Un líquido Del pulmón Y dicen Que hay un alto Porcentaje De que sea Cáncer Entonces yo Automáticamente Me le río Y le digo No, no crees De eso Es mentira Y me acordé De lo que había Predicado Exactamente Ese miércoles Le dije Mija Los demonios No salen En los exámenes Médicos Eso es demoníaco Rompa todo eso Inmediatamente Fue y le dijeron Al apóstol Hugo Y ella me dice Que el apóstol Hugo Hizo lo mismo Se rió Eso no es Díganle Le hacían Los exámenes Y no podían Encontrar Que era Después de tenerlo Ahí casi Ocho días Dijeron Bueno Ya descartamos No es cáncer Pero es Casi seguro Que es tuberculosis Ese diablo Si es muy exagerado Para mentir No No Tampoco Pues Mira La pobre muchacha Recién casada Con su pobre Flacuchento En el hospital Dije No mija Tuberculosis Tiene el diablo No crea eso No crea eso Eso es porque Dios tiene un plan Contigo Y con ese flaco Muy poderoso Yo he orado Por usted Muchos años Ustedes van a ser Pastores Ustedes van a ser Una obra muy grande El diablo Les quiere intimidar Y esto Lo que va a servir Es para que ganen fe Y para que vuelvan Berriontitos en la fe Nada El examen no salía Y no salía Y sigue en el hospital Y no le dan salida En el hospital Ayer me llama La niña Yo le digo A mi hija Le digo niña Si tengan La edad que tengan Me llama mi niña Y me dice Papi Acaban de venir Los médicos Y dicen que Cualterculosis Que eso era como Una pequeña infección Que ahí va para la casa Dígale al diablo Que no sea descarado Y que no nos haga Perder tiempo Que hace el diablo Escaladas Golpea aquí Golpea allá Golpea por allá Y usted no se da cuenta Y te va minando Te va minando Y entonces ya hoy Es un golpe Señor ayúdame Y aparece una distracción Aleluya Y pum Otro golpe Otra vez Y viene uno Y entonces viene el financiero Y viene la pelea Con el familiar Y viene la amenaza Con el papel del gobierno Y aparece el problema De un dolorcito Que no sé que es Y no me encuentran que es Y debe ser algo grave Que te va a matar Por ello les he enseñado Cuando vaya donde un médico Cúbrase con la sangre de Cristo Que la técnica De ese hombre O esa mujer Son un instrumento Del diablo Para mandarte a la cama Cúbrase No vaya donde el médico Te reprendo Satanás A ver pues No, no Usted va con humildad Y usted le dice Hágale pues Hágale pues Averigüe que es Yo creo que ese dolor Que usted tiene Yo le dije Lo que me pasó a mí A un odontólogo Y me revisaron Aquí la lengua Y me dijo Usted tiene ahí Una cosa Eso parece ser cáncer Y le dije Yo oiga Pero un cáncer Tantos años Yo tengo eso Como desde los 15 años Que no Que eso hay que descartarlo Hasta luego Pues Gracias doctor Muy amable Sigue estudiando Va muy bien ¿Oye? Ah chao Después de tantos años A los tres días Me cayó Solito se cayó Después de tantos años Cuando dice Dios Ahí está tu fe De confirmar Mi confirmación en ti Hace que eso se caiga solo Ya Alguien dígame Que mire Que estamos viendo Y que de pronto De pronto No Yo voy a lo fijo Lo fijo es que Jesús Resucitó Que por su llaga Fui curado Que él es el dueño Del universo Que mi vida está segura En él Que estoy en el hueco De su mano Allí nadie me tocará Y aunque un ejército Acápe contra mí No temeré mal alguno Yo no voy a temer Lo que me pueda Le va a hacer el hombre No voy a temer Aunque un ejército Venga No temo que lengua Se levanten contra mí Porque toda lengua Que se levante Yo la voy a frenar Dice la Biblia Ninguna arma forjada Contra mí permanecerá Es más fuerte El que esté en mí Que el que esté en el mundo Yo sé que mi Redentor vive Y aún del polvo Me va a levantar Todo eso es seguro Me lo dijo Dios El Dios del universo La gente que ha creído En eso por siglos Se ha mantenido firme Y ha hecho historia En la tierra Hay momentos En que parece Que la vida Se hubiera ensañado Contra ti Una y otra Y otra Y otra Y otra Dice Pero que pasa Suélteme pues Sabes que significa No significa Que estás en pecado Ese es un signo De que Dios Tiene una voluntad Poderosa Contigo y tus generaciones El diablo El diablo No ataca Inútiles El diablo Ataca Gente peligrosa Para el infierno Si te están dando Duro Es porque Están queriendo Frenar algo Muy grande Que fue puesto en ti Estás cargando Dentro de ti Algo que tú No lo sabes Pero que el diablo Ya lo detectó Satanás Nunca atacará Perdedores Satanás No se enfoca En herramientas Inútiles A Satanás No lo perturban Los mediocres Y los simples Él se siente amenazado Por los persistentes Por los aguerridos Por los fieles Ya vamos terminando Terminamos Con el Salmo 116 Que hace Una alusión A los frentes Por donde somos atacados Voy a dejar esa parte No la voy a predicar Hoy esa parte Guárdemela Otro día Ok Pero lo que quiero decirte Para buscar el final De nuestra enseñanza Es esto Déjeme yo Dejo esto Para otra parte El diablo Quiere abatirte Abatimiento Es pérdida de fuerza Pérdida de fe Te va ablandando Te va ablandando Una circunstancia Y otra Y otra Y hay gente Que pasa meses Años Y el diablo Le da Y le da Si le están dando Muy seguido Es porque usted Carga algo muy grande Parece Porque cuando usted Decida pararse El diablo Va a salir Con la cola Entre las patas No lo digo yo Lo dice la biblia Resistir al diablo Y que Y huirá Pero si tú Sigues huyendo A la voluntad de Dios Sigues haciéndote loco Sigues buscando Escusas Para no reaccionar Tendrás un enemigo Toda la vida Haciéndote lo mismo Pasa como Con los compañeritos De estudio ¿Cierto? En la escuelita Para un compañerito Peleó Le pega No me pegue No me pegue Y le pega Al muchachito ¿Cuál es la solución Para el pelado? ¿Cuál es la solución? Que un día Lo coge Y le dé un puño Pentecostal Al otro Una patada De avivamiento Toma Venga pues Venga otra vez Le meta Un tiestazo Toma Pues a ver Ya Hermano Nunca esperé Una reacción Tuya Hermano Pero me estaba Salando demasiado Yo le digo Porque ahí me pasó Esto Casualmente Yo no fui Yo no fui El beneficiario Sino que yo fui El que recibió El golpe Tenía uno En el bachillerato Era uno grandote La tenía montada Yo era grandulón Se la montaba Le pegaba Le fregaba Yo puedo mover Hacía lo que yo decía Hasta que un día El grandulón No aguantó Y sacó Y pum Me pegó Ese golpe Cuando me pegó El golpe Quijano Perdúneme hermano Pero es que usted Me briega mucho Quijano Ya que con el homo Ya para allá hermano Tranquilo No lo voy a molestar A nadie hermano Pega muy duro Usted decidió Se mantiene corriendo Le al diablo Le mete Le propina Su buena paliza Para que aprenda Se levanta en fe Repone su fe Repone su ánimo Repone su fuerza Y determina Ponerlo bajo sus pies Cuanto desean hacer eso Cuanto desean hacer eso No lo voy a molestar No lo voy a molestar